2022 un año lleno de retos cambios altas y bajas y sobre todo con la satisfacción de haber hecho el mejor trabajo y esfuerzo posible para cambiar la vida de los peludos callejeros de república dominicana con un resumen en números queremos mostrarles parte de las labores que hemos estado realizando a través del año en el 2023 seguiremos trabajando para cambiar las vidas de todos los animales que lleguen a nuestra fundación y sólo será posible con tu ayuda y aquí dejamos para ustedes recuerdos del 2022 nuestro calter buen día hola maciel paola y le traje a su hermanita el abanico de herrera creo y y y y y y y y